Más allá de que estamos ahí gestionando para ver que puedan tener imágenes, la obra es muy impresionante, es hasta difícil de captar visualmente, porque la pista tiene más de 2 kilómetros y medio, aproximadamente el monto de la obra es de 300 millones de pesos, incluye la pista nueva con otro coeficiente de fricción, esto es cómo frenan los aviones, significa también que pueden venir aviones de gran porte, aviones más grandes, esto abre la posibilidad de nuevos y mayores y mejores vuelos a Trelew, cosa que en el marco de una planificación que nosotros estamos esperando a 20 años, que es aproximadamente lo que dura una obra de pista, y con las perspectivas de aumento de vuelo, aumento de pasajeros, creemos que esta inversión va en ese camino. Además de esa inversión de pista, que es la más importante, también se amplió la plataforma, que es el lugar donde estacionan los aviones una vez que aterrizan, que es algo clave, acá se triplicó la cantidad de plataformas de estacionamiento para aviones existentes, lo cual es clave también pensando en una perspectiva de crecimiento de los próximos, no de los próximos 5 años, sino de los próximos 20 años, que es como nosotros entendemos que hay que planificar y hacer las obras. La pista es una pista razonablemente larga, además de la extensión, por lo que yo entiendo, tiene que haber la fricción, esto es, el avión aterriza y depende cuál es la fricción de la pista, tarda más o menos en frenar, por lo tanto es más o menos necesaria una pista. Esta fricción es récord en el país, la fricción que se logró en la pista del aeropuerto de Toreu es la más alta que se logró para ningún aeropuerto del país en el pasado, con lo cual entendemos que esto va a dar lugar a que puedan aterrizar otro tipo de aeronaves de gran porte sin problemas. Faltan algunos sectores todavía, yo había comentado que es triplicar la plataforma de estacionamiento, algunas partes de obra y una plataforma provincial que falta construir, que es un lugar donde van a estar específicamente aviones asignados o designados por la provincia. Una pista de este tipo y de esta calidad tiene una duración aproximada, si no me equivoco, de entre 15 y 20 años, con un buen mantenimiento mediante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!